¿Cómo ves la escena musical peruana hoy en día? Está creciendo a paso lento, pero me gustaría que sea a paso lento, pero seguro. ¿Qué crees que le falta para que ya despegue completamente? Son varios factores en realidad, no es que le falte una sola cosa. Son varias cosas, el profesionalismo, el enfoque, la constancia, y ya no envidiarse tanto. Hay raperos que sin conocerse se envidian. El día que se juntan, se conocen y la pasan de puta madre. ¿Qué te puedo decir? Es que es una cadena de cosas, bro. Porque si no hay profesionalismo, no hay constancia, no hay determinación, no hay un sacrificio por medio de parte de todos, si no hay una unión, no se genera mercado, no se genera industria, no se genera esa necesidad de que la gente quiera consumir varios productos al mismo tiempo. Que quieran ver a este rapero con este rapero de allá y con este cantante de acá y los quieran ver juntos en un tema. No se genera ese fanatismo si es que el mismo público no ve que los artistas están trabajando en pruebas de eso. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo está claro que Perú tiene muchísimo talento, hermano. Tiene muchísimo talento. La gente ya se ha dado cuenta, ya. Yo lo digo siempre en las entrevistas, cuando tengo oportunidad de conversar y me preguntan este tipo de cosas, yo siempre digo, ya hoy en día tú no te puedes sentir el más bravo en lo que haces porque puede salir un muchacho que tiene dos añitos, tres añitos cantando y lo hace bien y lo hace igual o mejor que tú quizás, que a la gente le gusta y no por eso tú te vas a chorar y te vas a enojar porque a la gente le guste, hermano. Claro, igual siempre se puede aprender algo de quien sea, no tiene nada que ver. Claro, hermano, claro que sí. Yo en ese aspecto, bro, no me choca, no me afecta. Al contrario, que sigan saliendo más muchachos a romper, a dejarnos bien, fino. Si es así, bacán. De hecho, muchos de los que salen nuevos me dicen que han escuchado mi música, que gracias a mi música ellos se han influenciado. De hecho, también toda esa hoja uno se la sube, ¿no? Claro, de hecho que sí, hermano. Y yo creo que va a llegar un punto, va a llegar un punto. Este año, hermano, este año con la fe. Amén, hermano. Va a llegar un punto en el que a uno le pinte y el otro, al que está al costado, sea que te envide o no te envide, va a ver esa nota. Y va a decir, ¿por qué el chile pinta y a mí no? ¿Qué está haciendo el que no estoy haciendo yo? Entonces va a querer, no digo copiar, pero va a querer trabajar al mismo ritmo que estás trabajando tú. Y por necesidad, va a ser una necesidad, hermano. Sea porque el público lo exige o porque los artistas se den cuenta que lo va a beneficiar a todos, nos vamos a tener que juntar en algún momento. Y todos nos vamos para arriba. Lamentablemente aquí predomina mucho la polémica, el beef. La gente prefiere mil veces sacar su teléfono y hacerse una tiradera que organizar algo bien hecho y trabajar en prueba que se genere buenos resultados. Yo creo que es eso y la constancia, más que nada. Porque tú eres bueno, si tú eres duro y demuestras que eres bueno, mano, dándole, 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 en algún momento se te va a tener que abrir la puerta. Sí, de hecho que sí. Todo es trabajo también. Ha pasado en todos los países, hermano. Ningún país, te lo puedo asegurar, así, pum, tamales las cartas sobre la mesa como son. Ningún país latino se ha pegado en la música de casualidad, hermano. Todos han trabajado en orden, todos se tuvieron que comunicar, tuvieron que saldar sus paltas, tuvieron que unirse. La unión no hace la fuerza, ¿me entiendes? Eso es, hermano. Y que todos, al final, todos vamos para arriba. Amén, papi, porque tenemos con qué, hermano. Tenemos con qué. Yo también pienso, mira, no me gusta el hecho de que se estén tirando por Instagram y toda la vaina, que hagan el show por Instagram, que hagan sus envíos. Pero sí me, lo que sí me escucharía y sí me lo querría es una tiradera. Pienso que en música que se resuelvan las cosas con música, me parece yo, ¿no? Y que no pase más tampoco, ¿no? Mira, yo te voy a ser franco, hermano. La firme es así. Yo no estoy en contra de la tiradera. Me parece que es algo... Son parte del género también. Ya se ha vuelto parte porque la gente lo chapa deportivamente. Al público le gusta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no estamos en PR acá. Acá las cosas no funcionan como ya. Allá si dos raperos se quieren tirar, se arma un revolú, como dicen ellos, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, salen videos, las páginas lo comparten a morir. O sea, hay una respuesta contundente de ambas partes. De ambas partes, ¿me entiendes? Y se generan números, se generan estrategias, se generan marketing, se generan un montón de cosas que benefician a ambos artistas. Pero eso es allá, porque allá sí hay mercados. Y hay industria también. Aquí en Perú, si dos raperos se paltean, las 100 personas que te siguen van a reaccionar a la mitad, te van a decir que tú eres el duro, que eso no está, o viceversa. Pero de ahí más nada, no pasa nada, no pasa nada. A lo mucho se van a mechar, pero más nada. O sea, no hay nada trascendental, no hay nada que realmente sea significativo. O sea, yo me voy a tirar contigo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para ver que tú eres el más duro y yo soy el más duro, yo me siento el más duro. Si tú te sientes el más duro, bien por ti. ¿Me entiendes? Entonces, el día que se genere, que logremos todos nosotros los peruanos, posicionar a Perú en el juego, en la industria a nivel internacional, mundial, y ya estemos viajando, estemos colaborando con artistas mainstream, hayamos logrado establecer lo que no hay ahorita acá, yo creo que no habría ningún problema en que se tiren. O sea, si tienen que agarrar, que se agarren, manténganlo musical, como tú dices, ¿no? Pero cuando lo logremos, pe, antes no. Claro, claro. Lo que va a hacer es por las juegas. Sí, pero ya se ha visto también, ¿no? Se ha demostrado también. Dime qué tiradera aquí en Perú ha movido masas, así que tú digas, puta, la tiradera del año. Pero ninguna, mano, porque no hay con qué, todavía no hay con qué. Y yo no estoy diciendo con esto que no hay con qué en cuanto a talentos, que los raperos sean bravos. No, yo no digo eso. Yo digo de que no hay un mercado que haga que una tiradera entre dos artistas, entre dos raperos, trascienda. No pasa, ¿me entiendes? No es como Residente y Tempo, que se agarraron y todos los países voltearon, ¿me entiendes? No pasa con eso. Y uno aspira siempre a más, por lo menos yo aspiro a más. O sea, que el día que yo me tenga que agarrar con alguien liricalmente, todo mi país me respalde y que el país sea un peche, ¿no? Y ahorita, sinceramente, a mí no me interesa agarrar con ningún peruano. El día que yo me tenga que agarrar con alguien, que sea de afuera. Ojalá, mano, así te lo digo, graba en esta entrevista. Ojalá, ojalá que algún país en algún momento se vaya de lengua hablando de los peruanos, que por ahí nos subestimen, digan algo fuera de lugar. Porque es ahí donde yo quiero ver a todos los raperos peruanos que se dicen llamar peruanos, que están orgullosos de ser peruanos, a ver qué hacen, a ver qué hacen. Si ustedes se quedan callados y siguen peleándose entre nosotros mismos, ahí me dejaron mal, pero si se unen y dan la cara para afuera a querer defender nuestra patria, ahí yo voy a ver quién es quién, porque las cosas son como son. Y ahí todos tenemos que unirnos. Ahí tenemos que unirnos, porque están hablando de nuestra tierra. Claro, para defender lo nuestro. Tenemos que salir a pechar, pero si no, ¿para qué? Pero esa es, Manu, esa es. Bueno, cambiando un poquito del tema, con toda la trayectoria que tienes, ¿hay algún consejo que te haya quedado en la cabeza? ¿Un consejo? ¿Un consejo que te hayan dicho y te haya quedado hasta hoy en día? Sí, Manu, claro que sí. Al principio yo me parteaba mucho de los comentarios de la gente. A mí, al principio me escribían que yo era la copia de tal, que yo le copiaba a este, que le copiaba al otro. Me decían que mi voz era horrible, que no iba a llegar a nada. Y yo, para adelante nomás, Manu, hasta que la gente me decía, no escuches, Manu, no hagas caso. La gente te va a tirar, no va a hablar de eso de ti, te van a decir que tú eres esto, que tú eres el otro, que a ti te falta esto. Tú no escuchas, Manu, tú no escuchas. Si tú crees que eres bravo en lo que estás haciendo, enfócate y tira para adelante, Manu. Y eso fue un gran consejo, Manu, porque cuando tú estás pendiente de que dirán, le gustaría esta canción, le gustaría este género, lo aceptarán, no lo aceptarán, se achorarán, me dejarán de seguir, me verán como vendido. Te paniqueas tú solo y te cierras las posibilidades de experimentar otras cosas, Manu. Cuando de repente, por una canción, por un álbum, por un género nuevo, se te abre otra puerta y tú la desperdicias simplemente por temor al que dirán, la vas a caer. Ese es mi mejor consejo. No escuchen a nadie, confíen en ustedes mismos. Esa es, Manu. También, ya saben, gente, que ese es el consejo, ya se lo ha dicho slow, ya tiene años en esto también. Ya para adelante nomás. Igual, a todos no las va a caer bien, gente, siempre va a haber alguien que... A todos no les va a gustar, es natural, para los gustos los colores. Esa es, Manu. ¿Verdad?